Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un nuevo vídeo de Mario Barrabi En el otro, en el punto anterior Aquí pulsado, ¿no? ¿Para esto? Tenía que ¡Ah, no! ¡Este es otro puzzle! ¡Calla! Es que yo hice uno parecido a este ¿Por dónde es? ¡Eh! ¿Qué es esto? Es que aparecen cosas random, tú ¿Y esto qué es? ¿Este 5-6 sabe cómo mover? O sea, cómo pillar ese, ese montículo El dorado que brille ahí Mover A ver El sato es ir primero aquí Y aquí arriba hará algo para Para un bloque aquí oculto, ¿no? Míralo ¡Oh! ¡No! ¿Puedo tirar esto desde aquí? ¿Me ahorras el paseíto? Gracias Vale, pues nada Un puzzlecillo fácil Para entender un poco las mecánicas Cómo funciona esto Y además hay para calentar también Eh, hace un par de días que no juego A ver Pilla paleta Claro, pasar por debajo Ya estoy aquí Vale Tendría que curarme un poco, ¿no? O cambiarme a Rabbid Luigi, tío Podría ponerme a... A Rabbid Mario Tío, que hace tiempo que no me lo pongo A mí me gusta tener a Rabbid Peach porque cura, tío Le voy a cambiar por... Rabbid Mario ¿Cómo tengo yo aquí los puntos? Eh, habilidades Yo doy aquí Y me quito de estar mirando y no Le doy aquí rápido y hecho Vale, perfecto Hay que curarme una tontería Porque encima es un personaje que no necesita curación 160 Para tan poca vida Y Mario Fiste, Mario 1904 a 1980 A 76 Tierra de bella paleta Eh, 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 eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo acabas aquí con todos los enemigos? No he leído la descripción Ya estoy en bella paleta, ¿no? ¿O qué? Tres cerca Bueno, primer combate Sigo calentando Derrota a mermagos Oh, muy bien Que venga Rabbid Mario metía bastante, eh Okidoki Okidoki Eh... Van arriba, lo asqueroso Arriba Gracias Voy a intentar ¿Cuánto...? No, este se queda aquí Voy a intentar llegar arriba con este Y lo reviento Llego fácil ¿Esto qué hacía? Vale Lo voy a reventar Ah, y que también golpeo a los de abajo ¿Cómo? ¿Cómo? Menuda reventada, ¿no? Contra, contraataque A los enemigos que ataquen Con armas Lo voy a poner Porque no sé muy bien Si funcionará con esta gente La verdad Es muchísimo este Podría acabar ya con el ese de arriba Voy a esconderme aquí Voy a atacar a ese, va Tendría que haber puesto Siempre se me olvida poner esto, tío Para que hagan más daño Lo hago en el siguiente turno Y tú Vete para arriba Dale la patadita este Te lo quitas de en medio Bajo acá Voy acá Bajo acá Podría hacer meteorito aquí El de abajo Creo que es inmuno al fuego No, míralo Qué mal Y acaba con este Qué buena Venga, va Sí No Al mismo Ataca al mismo Que se entran los ataques en uno Pues ya estaría, ¿no? Un enemigo No llegas aquí arriba Retrazado ¿Qué haces? ¿Y este? A este sí Me ha quitado salud Va, lo he reventado, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Una contra o qué pasa, tío? Todo el rato atacando Me ataca una, me ataca otra Va, como meten, ¿no? Voy a chupetear en vida aquí la peña, ¿no? Voy a curarlo, un poco así, ¿no? Hay que concentrar el ataque en un enemigo por esto mismo Porque no paran de curarse Podría joder a este Podría joder a este Vamos a joder a este, va Que es el que menos vida tiene aquí Asqueroso Tío, qué pesado Robot de salud, tío Qué pesado Y meten muchísimo, ¿eh? Que no es que quite un poquito, ¿no? Meten muchísimo No jodes más todavía, tío No tiene spark Se me ha olvidado ponerle a este spark, tío Le crítico y mátalo Mira No fuera Eso ya no me ha molestado Si hay que se mueve por aquí, lo reviento Ya va, siguiente turno No, tío Ha fallado una No me ataques Robot de salud, tío Qué asco de enemigo Hazlo de la estrella esta O del daño Vente para acá Desde ahí no me puede dar Este ha cubierto Baja aquí Tanto de equipo Buena Si me es que puedo darle A ese no le puedo dar Puedo usar el salto Y colocarme detrás de ese Espérate Voy a acabar con este ya A este fuera Había un Ah, vale No he contado los enemigos Había que matar a un X número de enemigos No, pensaba que había que matar a todos Este que quedaba Lo tenía más o menos controlado ya Ahora sí que tengo que curarme Me han jodido bien aquí Qué es esto, tío Tres pájaros ahí, raro 160 Da igual Es que cuesta siempre 160 Aunque te curies muy poquito O mucho Siempre es 160 Voy a ponerle Spark a un Rabbid Mario Antes de que se me olvide Siempre se me olvida A ver qué cambio de personaje De personaje Se me olvida ponerle un Spark Le voy a poner estos Me gusta esto El de El de fuego y el de veneno Este Bueno, veneno no es Es lodo o algo así Tiene un buen radioataque eso Ahora hay que ir para arriba, ¿no? Esto Y ya esto Vale, hay que seguir la bandera Vale, aquí la porquería está ¿Qué es eso que explota ahí? ¿Qué es esto? Bowser ¿Qué hace aquí Bowser? Ah, está uno de las cazadoras de Spark ¡Hala, hala, 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 hala! He bajado la guardia, ¿no? Vaya cabezazo La ha tirado la porquería Hostia, me tengo que enfrentar a esta Aquí dentro A ayudar a Bowser, ¿no? ¿Ese gran doyón? ¿Ese gran doyón es amigo vuestro? Bueno, amigo De mismo podríamos decirte De esa dama impasible Pero indudablemente atractiva ¿Quién es? Una cazadora de Sparks Efectivamente Se llama Pedrisca Y no es amiga mía Eso seguro ¿Cómo no es el nombre? Pues sí, podríamos Pero bueno Como hay que avanzar en el juego Habrás que entrar ahí Pedrisca Echarerisca Eh... Va, entremos Qué remedio Me he curado Así que no tengo problema Esto va a ser un combate duro, ¿eh? Por muy fuerte que sea Ni siquiera Bowser Tiene algo que hacer En la dimensión de Ascoridad Sin un arma con Spark Un arma con Spark Tenemos un arma de sobra Se diseñó para Rabbid Mario Pero pesa de moseado Para que pueda esgrimirla con soltura No, que sí va a venir Bowser con nosotros A ver No me importa, pero... Vale No, 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 no Mentira Me irritaba la piel Ala, ala ¿Y eso para Rabbid Mario? ¿En serio esta arma tan grande? ¿Y qué Spark va a tener este? Ala Vamos, le haría controlar a este Pedrisca y Charenisca Este va a ser un combate bastante duro Perrota a Pedrisca Vale, vale Vale, me mola ¿Pero puedo controlar a Bowser? Dime que sí Va, ¿cuántos enemigos hay aquí? Pedrisca es demasiado fuerte Nuestros ataques apenas le hacen nada Vamos a atraerla hacia esas trampas explosivas primero ¿Cómo la traigo hasta ahí? ¿Qué tipo está curado? Vale ¿Por qué? ¿Por qué no le he puesto es para este, tío? Yo es que no... Nada, da igual Es que yo no sabía que este podía tener Spark Pero bueno Acelerón Esta no le quito pena vida, ¿no? Hay que atraerle hasta las... Las trampas, ha dicho Ah, podría haberle puesto es para este, tío El objetivo es joder a esta Espérate Tío, en serio no hay un radio... ¿Este puedo hacerlo desde aquí o tampoco? No, tío Bueno, me pongo aquí Hay que hacerlo como el juego quiera ¿Cómo? Ah, que avanza encima Y esto invoca tres Rabbids Mecha Koopas Para persiguir al rival más cercano Y explotar al... Al entrar en contacto Como el enemigo se acerque ¡Bum! El enemigo más cercano es el que está aquí detrás ¡Ah! Vale Vale, cuando he dicho lo de atraiga Vale, sé lo que tengo que hacer Vale, lo entiendo Hay que atraer... Me he enterado lo de que hay que atraerlo a los explosivos Pero ahora que entiendo que viene a ser Y cuando lo ataco Entiendo cómo funciona esto, vale Lo voy a atraer aquí Podría subirme aquí arriba ¿Que no? Y voy disparándole desde aquí Voy a colocarme aquí Voy picoteando vida Cuidado con ese ataque Que hace tan tocho, ¿eh? Pouser está jodido No Creo que es pronto para usar esto, tío Bueno, bueno Lo voy a usar Lo voy a usar Voy a tener que mover por todo el escenario, tío Traer los trampolines para... Lo iré Para moverme rápido por el mapa No tenía pensado hacer esto Pero me sirve Vale, lo boom va afuera Y este... La idea sería atacar a ese Pero es que esto no va a llegar hasta él Aquí a veces viene mejor otro personaje, ¿no? Para uno que ataque a distancia Y ahora está, ¿qué? Vale, al caer recupero vida Perfecto Ah, me he quedado aquí Llego, ¿no? Lo voy a hacerlo desde aquí mejor Ven y ven, ven, ven Me tengo una cosita para ti, ven Me tengo una cosita para ti Ven, ven, ven Está el explosivo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? El enemigo más cercano es este que está aquí detrás Voy a probar esto Como no lo he probado hasta ahora Lo voy a probar A ver, el enemigo más cercano es ese No, no lo alejes Vale, ya estaría Esta no puede hacer nada más Pero el explosivo ese, ¿qué? ¿Cómo funciona eso? Ah, me ha quitado muchísimo, ¿eh? Menos mal El dato me va a dar Le da a Mario Que lo tiene más lejos No tiene sentido Pero vamos a ver ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Me coloco aquí y le disparo? ¿Lo que tiene que pisar? ¿En el centro de los explosivos? ¿Cómo? Wow, Mario está hecho mierda ¿Pero por qué? ¿Qué es que hace los explosivos esto? Atraerlos a los explosivos Para quitarle más vida Pero ¿Y a curar? No entiendo esto Dice, atraerlos a los explosivos Para quitarle más vida ¿Pero qué hago? ¿Le pego una búsqueda? ¿Lo atraigo más para acá? No lo entiendo Vale, lo pillo Ah, pero me ha dado un pellizco aquí Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Mira, lo voy a traer entonces aquí Llego con el lanzacohete Hasta aquí Mira, claro Yo me puedo colocar aquí Vale Vale, perfecto Poser está aquí jodido, ¿eh? Este no se puede mover Este... Voy a tener que enviarlo para allá Ya, lo paro aquí ¿Puedo saltar directamente otra vez en el aire? No lo entiendo Vale Eh... Podría... Podría quitarme a este Podría usar esto Por si se acercan contragolpes Pero es que es contragolpes Mucho... Mucho rango, ¿no? Lo voy a usar, ¿va? Tampoco es que le haya quitado mucha vida A este enemigo, ¿eh? Pero si no es algo Una locura La vida que le he quitado Ni nada Ya tengo una seta, crack A ver... A ver... Tío, qué pesado Tiene que salir un mermago Eso es asqueroso, tío A da por culo Vamos a ver... Este asqueroso está aquí en medio, tío Este da mucho por culo A ver... A ese no llego Al jefe, quiero decir Tío, no me apuntes a ese Estoy dando a apuntar a ese De allí No llego Es que voy a reventar con él Creo que usará Bowser para esto El de la derecha... O sea, perdón El de la izquierda Va a caer conmigo Efectivamente Ha caído Y Mario, pues... Tengo que atraerlo hasta acá Vale, le estoy quitando ya bastante vida, ¿eh? Yo creo que si hago con los cuadros Y le quito un poquito más de vida todavía Arse caer Tengo que atraer aquí Ven, ven, ven Estás aquí atrapado Tú no creo que puedas llegar muy lejos Mira, me sirve Voy a alejar un poquito Venga, va Uy, Rabbid Peach Vale, le pongo esto Rabbid Peach está jodida, ¿eh? Aquí O ataco a este con esto O me curo Una de dos Este es muy molesto, tío Está a un toque ya Me va a quitar vida ahora Pero bueno ¿Qué haces, loca? Va, mete muchísimo ese Ah, que le ha salido Del portal aquí Que salen goombas, ¿no? Madre mía Un efecto de goombas Alala, alala, alala ¿Qué dices, loco? Me ha reventado Uf Lo que viene por ahí Venga, más Más Que salgan más portales Y no muere el tío este Y este tío no muere ¿Qué hago aquí? A ver, a ver, a ver Ya he usado aquí el acelerón Este aquí no puede hacer nada Y este acelerón solo ocupa este Úsame este Espérate ¿Cuál es el más cercano? Este, ¿no? A ver Perfecto No llega esto Se ha quedado ahí Pero si vienen los goombas Revientan, ¿no? Digo yo Manía, tío No llego a ese tío Al jefe El ataque ese Le quito nueve, eh No afecta a sus enemigos No tiene tanto radio El ataque ¿Dónde está esta gente? Este uno puede curar Salto de equipo Tengo que hacer salto Está muy lejos Este no puede hacer nada Y este Dime que puedo saltar aquí Saltar Tengo que intentar llegar hasta allí Vale, puedo volver a saltar Tendría que haber saltado antes Tendría que haber saltado antes Encima de Mario, tío Ya estoy aquí atrapadísimo No llego hasta Y con esto No Pero por lo menos Me he quitado dos de estos, ¿no? Bueno, me he quitado solo a uno Voy a curar con una zeta, tío Que está jodidísimo, ¿eh? Es que este tío Este tío es bueno, pero Contra ciertos enemigos No sirve de mucho, tío ¿Qué hago? No, es que si me voy aquí Y ataco con esto Me los cargo a todos, pero Si uso esto No Lo he hecho muy cerca del enemigo Aléjate Oh, vale No me ha hecho la contra Pensaba que me iba a hacer la contra Tocadísima ya, ¿eh? 1118 ¿Cuánto le quito con esto? No le quito suficiente Mira, me voy a colocar aquí Hago esto Y el enemigo que salga de ese portal Lo voy a reventar Esta aquí no puede hacer nada, tío No puedo saltar Esta no puede hacer nada aquí Absolutamente nada Me voy a quedar aquí a cubierto Y la podría curar, tío Si hubiese llegado hasta allí Podría haber curado Este no puede hacer nada Mario no puede hacer nada Y este no puede hacer nada Pues turno enemigo Vale Me sirve Se ha distraído ahí Con esos bichejos Buster está jodidísimo Mira, voy a dejar ahí a Mario, tío No, no le he dado con Ravid Con Ravid Mario Va, Bowser fuera Ha salido otro ahí ¿O lo estoy flipando yo? Bueno, el jefe está acabado ya En este turno, tío No me jodas Venga ya Que es para hoy ¿Cuántos bichos van a salir, tío? Venga ya Vamos aquí un rato esperando Y está en velocidad rápida Que ya lo sé Ya lo sé No hace falta que me lo recuerdes Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé ¿Me tomas por imbécil o qué, tío? Me tomas por imbécil el juego, eh ¿Por qué? ¿Por qué tarda muchos turnos? Mirad, me he caído de milagro Hay que llegar a las curaciones, amigo ¿Cómo se saque de ahí, tío? Ya te acuerdas con Ravid Peach Vale Le quito poquísimo, eh Le quito absolutamente una porquería O sea, te voy a quitar a Ravid Mario de aquí ¿Qué Ravid Mario? Mira, lo ha traído, por lo menos ¿Se ataca a estos dos de aquí? Guau, Ravid Mario se puede mover muchísimo, eh No acabo con ellos Taques de quemadura No me conviene hacer esto Voy a echar un poquito más para atrás Me ha empujado Yo creo que ya está, ¿no? No, ¿qué haces? He equivocado Espérate Ve que ya está ¿Ya está? Combate más tedioso, tío Me ha costado pillar lo de las bombas Pero luego ¿Pero cuánto turn hay que hacerse esto, tío? Vale Batalla superada Me han dejado hecho mierda, tío Vale, pues una cazadora de Spar Fuera ¿Qué pasa aquí la nave? Eh, 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 eh La que está una vez enemiga, ¿no? Una vez enemiga, ¿no? En verdad que Edge Antiguamente era una cazadora de Spar O algo así Pero bueno, combate Completado Siempre está enfadado Y bien, flojuchos Podríais darme las gracias Que os acabo de salvar el pellejo Sí, hombre, sí Ha sido al revés, amigo Pero bueno En fin, dejémoslo estar ¿Qué haces tú por aquí, Bowser? Claro, busco a Cursa Como vosotros Ha corrompido a mi ejército De cabezas de Chorlito Y los quiero de vuelta Claro, lo que un baito esta gente Vipo Si dejamos que Bowser Se una a nosotros Nuestra probabilidad de éxito Aumentará un 11,34756% Con respecto a... La probabilidad de que a los cerdos Les crezcan alas Y vuelen ¡Jajajaja! Ya lo pillo ¿Queréis que me ponga Al mando de vuestra pandilla De cobardicas? Pues no, amigo No 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 Me voy a poner Spark. Spark. Pues... Me voy a poner los de Mario. Y Mario se va a ir fuera del equipo. Voy a dejar a Rabbid... Es que Rabbid Mario no me gusta, tío. Me lo voy a dejar, va. Lo voy a dejar un ratito más. Voy a quitar a Mario y voy a dejar a... A esta. Para curaciones. Dejo a estos dos y en el siguiente combate... En este que venga, no, sino en otro más. Quito a este y pongo a Echo. Pongo a Rabbid Luigi o a Luigi. Pondré a Luigi seguramente. Subo las habilidades. Mira cómo está este. Tengo que subirle un montón. ¡No! ¡Quita! Porque no puedo darle a... Auto rellenar. ¿Ya no me deja auto rellenar? No entiendo por qué no me deja auto rellenar ahora. Mira, tío. Pero esto sí me deja. Yo tampoco, porque subió ya mucho de nivel. Confirmar. Pero cuando... No lo entiendo. No, mira. Ya lo veré luego más tranquilo. Me estoy aquí rayando... Me estoy rayando seguramente por una tontería. Da igual, lo dejo. Luego ya lo veo más tranquilo. No me rayo aquí. La tontería. Vale. Busca la... Encuentra la entrada... Del bosque hechizado. Ah, estos son misiones secundarias. Mira, hay más monedas por allá. Hay que ir para... Este puente que arreglarlo. O hay que volver por aquí. No lo entiendo. Bueno. Bueno, la gente lo voy a dejar por aquí, ¿vale? En el próximo vídeo, pues... Eso. Encuentra la entrada del bosque hechizado. Pues haremos eso y seguiremos avanzando, ¿vale? Pero... Lo iré dejando por aquí. Si os ha gustado el vídeo... No olvides suscribiros y activar la campanita. Dejame un like y... Nos veremos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.